En las últimas semanas se han incrementado el número de accidentes donde se ven involucrados motociclistas y en algunos casos esto les ha costado la vida. La autoridad municipal ha modificado el reglamento de tránsito para la prevención de accidentes que a partir del pasado 1 de mayo, los conductores de motocicletas, motonetas y cuatrimotos tienen estrictamente prohibido trasladar a menores de 12 años de edad, así como el uso obligatorio del casco de seguridad. El oficial de la policía avial, César Antonio Vega Irene, informó que quien no acate estas medidas será acreedor a una sanción de 10 hasta 20 salarios mínimos. En un recorrido por la costera Miguel Alemán, a principal vía del puerto de Acapulco, se observó, no obstante, que motociclistas aún ignoran las nuevas medidas de reglamento de tránsito y esto fue lo que encontramos. Con información de Jesús Tirado e imágenes de Edwin Zárate, RTG Noticias.